Tras un atroz crimen que conmocionó a la comunidad de Granada, Meta, Berlistí en Carvajal Montoya, enfrentará la justicia por el presunto feminicidio de Cierita Ponte de 15 años en el complejo deportivo Villa Olímpica. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el acusado habría atacado a la joven con una navaja luego de un altercado debido a la ruptura de su relación sentimental. A pesar de ser trasladada a un centro médico, la gravedad de las heridas provocadas por el agresor resultaron fatales para la víctima. Carvajal Montoya fue capturado en la vereda Mogotes, en Fuente de Oro, Meta, gracias al trabajo conjunto de investigadores del CTI y unidades de la CIGIN de la Policía Nacional. Durante la audiencia la Fiscalía le imputó el delito feminicidio agravado, el cual no fue aceptado por el o imputado. La comunidad local ha expresado consternación y repudio ante este lamentable suceso, instando a las autoridades a garantizar una investigación exhaustiva y el debido proceso para asegurar que se haga justicia en memoria de la joven víctima. ¡Gracias!